saludos damus y caballeras soy gordo daimon y os doy de nuevo la bienvenida al canal en este caso volviendo con un formato más tradicional como lo que solía traer antes de la última entrega de gordo daimon recomienda en la que quise hacer algo un poquito distinto pero bueno no os preocupéis porque ya volvemos a las andadas con un juego en este caso de abstract ccc porque resulta que al crear el bueno el último vídeo que hice al pasarme target renegade hace ya unos días pues recordé y redescubrí y me puse a rebuscar y hablando con varios de vosotros pues varios juegos que recordaba con mucho cariño y pensé por qué no por qué no volver a traer unos poco de estos que por la época y por el formato y por la extensión de juego y tal pues sí que son más asequibles bonitos de ver fáciles de traer y bueno aquí está el segundo de los juegos de abstract ccc que os traigo en formato mato quiero decir con una partida no miss sin perder ninguna vida ni nada en este caso mostrando el primer loop del juego es un juego aunque no lo parezca es un juego de loops que como ya habréis visto en la la presentación del vídeo no en la baja al abrirlo ya os saldrá el título es en este caso el batman de movie para amstrad cpc del año 1989 bueno y este videojuego en concreto esta partida me gustaría dedicársela al amigo roblucci el ilustre matraco ha sido como yo a los canales de amigos como nestor en con cinco duros o la mugre de madurga el canal de night s6 luiti y demás y por lo demás también coleccionista forzoso de videojuegos de dudosa calidad mal que le pese me imagino pues para ti va esta partida compañero me pidió que si podía hacérsela un día hablando en una de tantas de estas sesiones de directo y tal y me ha costado un poquito sacar el no miss como ya digo es un juego que en su momento yo terminé completamente pero me ha costado un pelín volverme a poner con él recordar todos los detallitos que tiene los puntos clave donde no se puede fallar que ya lo sigue comentando durante la partida pero bueno al final ha salido y aquí lo tienes que lo disfrutes y también todos vosotros que lo veáis antes de pasar directamente a la partida de todas formas me gustaría como suelo hacer dar una pequeña introducción en este caso sobre lo que es la presencia del personaje de batman el mítico héroe de c comics en los sistemas de 8 bits bueno centrándome en el amstrad tpc pero estos juegos tuvieron conversiones también a los otros sistemas de 8 bits de la época me gustaría empezar hablando de lo que es la primera entrega que incluye a batman muy rápidamente eso sí más que nada porque es un juego al que le tengo muchísimo muchísimo cariño básicamente el que empezó por así decirlo mi andadura en el mundo de lo que es los videojuegos y es el batman de 1986 es el nombre batman tal cual que es de hecho una creación que rinde homenaje a otros juegos que inauguraron lo que es la tendencia de un juego de puzzle porque es de lo que se trata es un juego de puzzle de perspectiva isométrica los ejemplos en los que se basa este batman de 1986 anteriores son el night lore y el alien 8 se trata de juegos que incluyen un mapeado extenso con habitaciones como la que veis en la foto y como digo pues estos son los dos juegos como veis de una fecha bastante temprana 1984 para night lore y 1985 para alien 8 que inauguraron esta moda de los juegos de perspectiva isométrica extensísimo mapeado un montón de pulses de puzzles por resolver y los creadores de este batman del batman primigenio de 1986 quisieron también contribuir a esta esta moda incluyendo este primer juego suyo con el gancho con el atractivo de que además incluía un personaje de cómic que era conocido de todo el mundo y con un montón de fans así pues john rittman y bernie drummond que son los creadores programador y artista gráfico respectivamente utilizaron la experiencia que adquirieron con este batman para luego lanzarse a crear un pelotazo más del atractive pc y de otras plataformas de la época como fue el head over hills que muchos conoceréis y que lleva por fináculo quizá lo que es el género de perspectiva isométrica para puzzle aventura ni éste ni el alien 8 ni el night lore ni tampoco el batman de 1986 aunque le haya hecho más son más horas que para reparar un reloj no me pidáis que me los pase porque no voy a poder es una cosa que no va a poder ocurrir así que disfrutaremos con ellos sabiendo que hay otra gente que se los ha pasado y hemos visto en youtube que tienen final porque si no no hubiera habido forma de verlo pero bueno que me enrollo un montón más que una vieja en un mercado y sería cosa de ir tirando para hablar muy rápidamente de lo que es el segundo juego que cuenta con la presencia de batman en el sistema amstrad cpc que es la entrega de 1988 el batman the caped crusader que es tal como se lee que tiene como innovación que tiene la gracia o la particularidad de que sus creadores le dotaron de un estilo gráfico parecido al de un cómic las pantallas a medida que vamos pasando por ellas muestran el aspecto como el de como el de diferentes viñetas incluso a veces con acotaciones en cajas de texto en la parte superior y es un juego dividido en dos partes en las cuales batman se enfrentará a dos de los villanos que más suelen hacerle la puñeta como son el pingüino y el joker en fin otro montón de pantallas un montón de objetos para recoger puzzles que resolver sitios a los que ir y una estética que tiempo después recuperaría un juego de la plataforma megadrive que no sé ahora mismo no me acuerdo si fue porteado otros sistemas también pero yo recuerdo la versión de megadrive porque es la que ha jugado como es el comics zone a que también muchos de vosotros aficionados a la escena retro conoceréis y bien después de estas dos entregas previas esto nos lleva al año 1989 como digo en que se lanzó la película dirigida por tim barton y al mismo tiempo poco después el videojuego para aprovechar no para seguir con el tirón de la película y hacer algo más de caja de hecho la compañía ocean la distribuidora ocean como ahora os mostraré ya utilizó esta estrategia ya fue fueron listos y se hicieron con la licencia de distribución de un montón de películas para luego lanzar las versiones en videojuego para ordenadores domésticos aquí os dejaré ahora unas cuantas pantallas en las que podréis ver la gran mayoría bueno al montón de juegos que ocean lanzó basados en películas series y entretenimiento visual de la época sin duda la gran mayoría de ellos los conoceréis franquicias más exitosas menos algunas más antiguas otras más modernas las recordaréis quizá no yo muchos de estos que os muestro aquí los tuve en su momento y bueno de cualquier manera antes de seguir enrollándome esta vez sí habiendo hablado ya de lo que es la presencia de batman en el cpc podremos pasar a ver la partida que espero que os guste de este juego hablaremos más largo y tendido a medida que avance la grabación que os mostraré y bien espero que os guste y enseguida comenzamos aquí veis yo lo que es ya la pantalla de carga del juego este se iniciará y os dejaré en la pantalla del menú que escuchéis la música de la intro que ya sonaba de fondo durante el vídeo pero me parece que este juego tiene una música fabulosa y os la dejaré para que la escuchéis si queréis la música fabulosa y os la dejaré para que la escuchéis si queréis si queréis la música fabulosa y os lo que te hacemos yo no te van a darle también con que me guste de esta música de la música espacial contigo contigo el mundo es lo que me guste de dentro de las comidas muchas veces la música es más grande y tenéis que me guste y desistens sí que la música que nosotras y no te��en se pueden ver con el montaje que llegan a la música dedet who está la música y desistens en el mundo es la música del mundo es el mundo es lo que es el mundo es que y si se siente con el mundo es lo que te dejando de있ana y si te acompaña el mundo es 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 ilámbro Gracias por ver el video. Bien, después de disfrutar durante unos minutillos de esta, a mi entender, estupenda música, podéis ver como aquí redefino las teclas. Yo juego con teclado, no usaré joystick. La combinación típica de la época, el QA-OP más espacio para el disparo. Ahí en la partida enseguida empezará. Ahora, siguiendo el argumento de la película, el juego es muy fiel a la película, veréis que la primera fase se sitúa en la planta química Axis, que es propiedad del cerebro del crimen de la ciudad de Gotham, al menos en la película de 1989. Carl Grissom, que es así como se llama, aquí como veis empieza el juego, en el que Batman, fijaos, se va desplazando por dentro de la planta química, persiguiendo al segundo al mando de este jefe criminal, Carl Grissom, que es el psicópata, por así llamarlo, bueno, un criminal, una mala pieza, llamado Jack Napier. Ahora, ¿en qué consiste esta primera fase? Pues veréis que, utilizando el Bat Garfio, Batman deberá ir moviéndose por la fábrica, por la planta química, evitando a los esbirros de Jack Napier, porque está dándole caza. Fijaos, el tío que tira los tomates estos, he tenido que dar unas cuantas vueltas para que no me acertase. Pues, como digo, utilizando el Bat Garfio, Batman tiene que ir moviéndose por el interior de la planta química, persiguiendo a Jack Napier, que está intentando evitarle a él y a la policía, para escapar. De hecho, según el argumento de la película, la visita a la planta química es un plan del jefe del crimen, Carl Grissom, que es así. Ya digo, es que digo que se llama así, porque igual alguien piensa que estamos hablando del tío que salía en la serie esta de CSI. No, el personaje que salía ahí se llamaba Gil Grissom. Aquí estamos hablando de Carl Grissom, el jefe, toma, tomatazo que me acabo de llevar, de la mafia de Gotham City, que quiere dejar vendido a Jack Napier, porque se ha enterado de que su querida está liada con él. Bueno, entonces, la policía recibe un chivatazo de un oficial de policía corrupto, que estaba malas con Jack Napier, y van todos ahí a buscarle, tanto la policía como Batman, que como veis, se mueve por la fábrica, evitando diferentes fugas de productos químicos, que nos quitarán bastante, veis, esos chorretazos, nos quitarán bastante vida si nos tocan, que por cierto, el tema de la... Cuidado aquí, me tengo que agachar, porque el tío ese te puede pegar un tiro en la cabeza, toma ya. El tema de lo que es la barra de vida, de hecho, es el retrato este de Batman, que veis en la parte central de abajo de la pantalla. A medida que recibís impactos, ese retrato va convirtiéndose en el retrato del Joker. Si el retrato de Batman llega a convertirse en el del Joker completamente, perderemos una vida, y también perderemos una vida si se nos acaba el tiempo, que no suele pasar. Iremos bien de tiempo en general. Quizá la última fase, la de la catedral de Gotham, es la que iremos un poco más pillados de tiempo. Pero en general, por tiempo no será. Será porque los fascinerosos estos, sobre todo los de los tomatazos, que es que de verdad, que ya veréis que estos tiros nos van a costar cerca de un desgusto alguna vez. Hay que evitar a estos, a los de los tiros, principalmente, que son los dos tipos de enemigos que hay, los que van con pistola y los que tiran granadas. No hay otros tipos de enemigos. Aquí me voy a comer unas cuantas gotas de estas. ¿Veis? Los vertidos químicos, habéis visto la cantidad de vida que llegan a quitar. Hay que tener mucho cuidado. Las balas no quitan tanto, las granadas tampoco. Los vertidos químicos son el peligro más grave de esta primera fase. O también las caídas. Fijaos, yo puedo hacer que Batman escale a pisos superiores utilizando el Bat Garfio, utilizando arriba más disparo. Aquí lo utilizaré un ejemplo, ¿veis? Pum, arriba más disparo o arriba diagonal más disparo, lanzaremos el Garfio. Y si este se engancha en alguna de las repisas, de las cornisas, perdón, podremos escalar hasta allí pulsando hacia arriba. También lo podemos utilizar como aquí para descolgarnos de huecos altos. Y si caéis de un hueco que sea más de una pantalla entera de alto, Batman se mata. Una caída como en una pantalla de alto, más de eso, toma, toma otra más, venga aquí a pillar goterazos. Como digo, caídas de ese estilo significarán la pérdida de una vida. Por eso tenéis que tener mucho cuidado por donde saltáis, por donde subís. Esta ruta que veis que utilizo yo es la más segura. No sé si la más rápida, pero desde luego la más segura, sabiendo dónde están los bichos estos. Evitando los tiros y los tomatazos, pues podréis navegar sin problema por aquí. Estamos llegando y al final de la fase, veis, se pasa bastante rápido. Este me ha pegado un tiro en un pie. Y aquí arriba ya está Jack Napier, que no ha podido huir más lejos. Intenta enfrentarse a nosotros a tiros. Y como en la película, después de enfrentarse, Batman cae en una finalja llena de productos químicos guarrísimos. Y se convierte en lo que es Joker. Aquí, fase 2, el Batmobile. A ver. El Batmobile. Fijaos. Yo os cuento la verdad. Seguro que vosotros conocéis esta saga de videojuegos que vino posteriormente, que son los videojuegos de Arkham Asylum. Arkham Asylum, que es el manicomio de Arkham, que está en la ciudad de Gotham. Básicamente, el Arkham Asylum lo montaron para encerrar a todos los conductores de Gotham City. Que no son más peligrosos ellos que la furgoneta esa del Joker que llevo detrás. Porque os prometo que esta fase es la histeria absoluta y el asco puro. Más gritos que yo he pegado jugando a esto. Mirad, mirad. Decidme a mí si esto no es para quitarle todos los puntos del carné y los de la biblioteca, incluso, si hace falta. Aquí la inteligencia artificial no existe. Esa es la tontura artificial. Ahí estoy derrapando queriendo. Es horrorosa. O sea, que les pille la Guardia Civil a esta gente, circulando en paralelo de esta manera, haciendo heces. No hay bastantes test de alcoholemia para sobrepasar esta fase. Es horroroso, de verdad. Tenéis que ir con muchísimo cuidado, ciñéndonos a la película. Cuando el Joker le da por encapricharse de Vicky Bale, que es la fotoperiodista que intenta desenmascarar la identidad secreta de Batman en la película. Resulta que el Joker decide que es una chavala muy maja y se la quiere agenciar para él. Aquí ya empezamos a liarla. Toma. Entonces Batman tiene que acudir al rescate de la muchacha porque resulta que en su identidad de Bruce Wayne, en la identidad pública, se han conocido, se han hecho gracia y están un poco liados. Entonces Batman tiene que ir a buscar a la chavala. Toma, viaje. Y rescatarla del Joker huyendo con el Batmóvil. Lo que os digo, en esta fase tenéis que avanzar utilizando el botón que mueve a la derecha. O sea, aceleráis el coche, pulsando a la izquierda lo frenaréis. Utilizando el espacio, veis, lanzaréis lo que es el Batgarfio del Batmóvil que podréis utilizar para enredarlo, engancharlo en varias de las farolas y señales de tráfico. Y girar, como ves, siempre a la izquierda. Toma, ahí, esto es un bug. Ahí, enganchas, giras, se te escapa, te estampas, te vienen todos los de detrás y se te comen. Pero bueno, eso, entre que van como locos y que el control ya es dificilillo y que el Garfio falla más que una escopeta de caña, pues es una fase que de verdad puede llegar a desesperar a veces. Pero bueno, tenéis que ir con mucho cuidado esquivando los coches, furgonetas, taxis y todos los conductores que ya os digo, tendrían que estar todos encerrados en el Arkham Asylum. Fijaos, ese tío haciendo eses, frenándose ahí, es que de verdad. En fin, básicamente de lo que se trata esto es de llegar a la Batcueva y eso ocurrirá más o menos cuando en el temporizador que veis abajo a la derecha os quede más o menos, según como vayáis de tiempo, un minuto de tiempo. Un minuto, 50 segundos ya iréis llegando a la Batcueva. Veréis que llegáis porque también el paisaje de la ciudad cambia. Mirad, es que no, es que no se puede. Me va a dar, mirad, me va a dar. Aquí, fijaos, a paso de tortuga, el otro me da, bueno, me quedo ahí tirado, porque es horrendo esto, lo de los coches aquí. Dolerán, en principio dolerán más los impactos, estarán más energía los impactos que os den los hombres del Joker con la furgoneta que siempre viene detrás. La furgoneta solo aparecerá si vais demasiado lento, si os habéis estampado mucho con los otros coches que como veis son un puñetero peligro, son peores que los hombres del Joker. Fijaos en el coche rojo este. Apartate, ni un intermitente, nada, ni un solo coche de la Guardia Urbana tampoco. De hecho, si os pasáis en los cruces que os marca la flecha, si os pasáis de girar cuando os toque, llegaréis a un bloqueo de policía y tendréis que dar la vuelta. Aquí ya, como cambia el paisaje, hemos salido de Gotham, llegamos a la Batcueva que está en este muro del final. No podéis usar aquí el Batgarcio, tenéis que frenar, girar y entrar en la pared, que ahí está la Batcueva. Tercera fase, la Batcueva. Un sencillo test de lógica, tenéis que descubrir cuáles son los tres productos que el Joker ha contaminado. Si los seleccionáis en grupos de tres entre, os dirá cuántos de los productos envenenados que el Joker ha comercializado están en el set de tres que habéis elegido. Tenéis que encontrar los tres, deduciendo, por deducción y por tiempo, cuáles son los tres productos que necesitáis. Como veis, yo utilizo aquí ese método, el método deductivo, por eliminación. Y ya está. No es muy complicado, pero a veces os la puede liar. Aquí los tenemos, son estos tres, que si se combinan generan la muerte, como en la película de la gente que utiliza estos productos de limpieza y de higiene. Aquí la fase 4, el Batwing. Cuando el Joker llama o pacta una tregua con la ciudad de Gotham, decide ayudar a participar en los eventos del 200 aniversario de la ciudad y proporciona los globos de decoración para la fiesta. Pero estos globos están llenos del agente patógeno que Batman acaba de descubrir en la Batcueva. Si se reúne toda la población de Gotham en el centro de la ciudad y el Joker hace estallar los globos, se intoxicará a un montón de gente. En la película los atrae diciendo que va a regalar un montón de dinero, que va a tirar billetes a casco porrillo en el centro de la ciudad durante el desfile. Entonces se concentra ahí un montón de gente y su plan es detonar esos globos e intoxicar a todo el mundo. Entonces Batman, con el Batwing, esta nave suya tan chula que tiene, con las alas y las cuchillas delanteras, podéis tocar lo que son las cuerdas de los globos para cortarlos y que se vayan para el cielo, arriba en la atmósfera y allí se desinflen y dejen de ser un peligro para los miembros de la ciudad. Aquí tenéis que tener cuidado. Cada vez que no consigáis cortar a tiempo la cuerda de uno de los globos y éste llegue a la izquierda de la pantalla, detonará y perderéis vida. Como veis yo ya he perdido un poco, a causa de globos que han explotado que no he sabido cortar bien o que no me he posicionado de forma correcta. Para esto la sombra del Batwing, como veis que proyecta sombra en el suelo, os ayudará un montón. También os ayudará la sombra para esquivar estos helicópteros del Joker. En la película él se mueve con helicóptero en esta parte de la película. Los helicópteros de los hombres del Joker, si os impactan, os quitarán un montón de vida y os pueden llegar a matar. Lo que tenéis que hacer es esquivar los helicópteros y cortar al mismo tiempo, con las alas y las cuchillas delanteras, las cuerdas, los cordones, ¿no? De los globos del Joker. En esta parte lo que yo destacaría es la música, si ella es buena en el juego, en esta cuarta fase a mí me encanta. La música esta de feria, de festival que suena, ¿no? Manteniendo la fidelidad con la película original. Más o menos cuando lleguéis a unos 5 o 4 segundos de temporizador, aquí el temporizador no cambia, aquí no os quedaréis con tiempo, aquí os matarán por vida. Pero cuando marquéis 4 o 3 segundos en el reloj, Batman aterrizará el Batwing ante la catedral de Gotham, donde ha entrado Joker, en compañía de Vicky Bale, a la que ha secuestrado, para escalar la catedral, llegar arriba al tejado y escapar en helicóptero. Le lleva ventaja a Batman, que tendrá que remontar la catedral, moviéndose por ella, subiendo, en la misma forma que hemos hecho en la fase 1, ¿no? Las fases 2, 3 y 4 tienen mecánicas diferentes, con vehículos y la fase lógica, de deducción lógica de la fase 3. Pero la 1 y la 5 son de controlar a Batman, como en este modo plataformeo que habéis visto. Es mucho más complicada la fase 5 que la 1, por supuesto, mucho más larga, los enemigos son mucho más agresivos, como veis aquí, temporizador 3, aterrizamos, y vamos para adentro. Lo de los globos es memorieta, todos salen al mismo tiempo, igual que aquí, en la fase 5 y la 1. Todos los enemigos saldrán en el mismo lugar, en el mismo momento que os acerquéis. Aparecerán muchos más, y los pistoleros, sobre todo, serán mucho más agresivos. Aquí tenéis que tener mucho cuidado, además, con partes del suelo, que la catedral es bastante antigua y con tanto traqueteo, pues hay partes del suelo que se derrumban y tal. Tenéis que tener mucho cuidado. Hay que balancearse sobre muchos huecos. Aquí la primera parte delicada. Hay que subir ahí, cuidado con este, que viene por detrás, agacharse para esquivar las balas. Os tenéis que enganchar ahí, subir, lo estoy haciendo porque hay que engancharse en un punto muy concreto, y aquí cometo el primer error. Me estampo con la pared, me caigo, y ese tío que estaba ahí esperando, me pega un viaje. O sea, el daño de la caída y el daño de impactar con el enemigo, mirad todo lo que me han quitado. Esto me hará ir de culo, de culo, en esta fase. Ya lo veréis. Tengo que engancharme ahí arriba, no puedo escalar porque hay techo, pero tengo que balancearme para caer en esta plataforma. Soltar disparo, o sea, pulsar disparo, perdón, cuando el balanceo llegue. ¿Veis? Que se ha derrumbado el suelo. Si me llego a quedar ahí, me voy al guano y se acabó la partida. Estas caídas aquí están a la orden del día. Tenéis que tener muchísimo cuidado. Como veis, desplomarse sobre un enemigo desde una plataforma superior también la acabará con él, que es lo que he hecho ahí. Y aquí, pues, hay que saberse muy bien el camino. Veréis que la ruta que yo sigo, pues, aquí mucho cuidado. A estos tíos de ahí arriba hay que intentar petárselos con... Ahí está. Con el Bad Garfio. Porque si no, no vais a poder. Si no, cuando intentáis subir por esta escalera o con el Garfio, ellos los pillarán todo el rato. Estarán esperando a que subáis para dispararos. Y es mejor cargárselos, como habéis visto yo, desde abajo. Cuidado con estos. ¿Veis? Es que bajan un montón. Hay que esquivarlos. Porque, de verdad, hay muchísimos. Os disparan enseguida. Mirad cómo estoy. Ya estoy a mitad de vida y no he subido, vamos, ni en la tercera parte de la catedral. Es espantoso. Aquí estaba yo ya sufriendo y despotricando. Vamos, lo que no está escrito. Cuidado con el tomatazo. A balancearse de nuevo. Mucho cuidado aquí. Cuando estéis donde queréis estar. Pulsad disparo. Y os soltaréis. Ahí está. Y subiréis en la plataforma que queráis. Si lo hacéis un poquito antes de llegar al máximo punto de balanceo, saltaréis hacia adelante. Hacia la dirección que estáis mirando. Si no, como veis ahí, caeréis plano de pie. Aquí la puntuación sube a medida que escaláis la catedral de Gotham. Fijaos. Voy subiendo escalera arriba. La puntuación sube. También vencer a los enemigos. También nos da puntuación. Aquí hay que descolgarse de la misma forma que he hecho antes. Con cuidado de no impactar en la pared. Porque eso os puede quitar un poco de vida. Cuidado con esa rata que va por el suelo. Yo aquí subiré esta escalera a tiempo de que la rata no me dé en el pie. Y aquí podré subir sin que el tío que venía por detrás me persiga. Porque os perseguirán. Donde ellos no puedan escalar, no os perseguirán. Pero si hay escaleras por las que os puedan perseguir, vendrán detrás vuestro. Lo veremos en un momento. Aquí cuidado con estos pinchos que están en el suelo. Hay que balancearse ahí. ¿Veis? Pulso disparo antes de soltarme. Y salto hacia la derecha. Aquí disparo. Y disparo otra vez. Y disparo otra vez más. Y otra más. Porque estos tíos, si no los derrotáis, vendrán por esta escalera que estoy subiendo yo. Vendrán detrás vuestro. Subirán aquí detrás vuestro. Y tendréis a cuatro tíos pegando los tiros. Mucho cuidado. ¿Vale? Aquí. Cuidado. ¿Veis? ¿Veis cómo suben? ¿Veis cómo suben detrás vuestro? Ese no sé de dónde vendría. Pero como no tengáis cuidado, aquí hay que balancearse, superar los pinchos, darle una patada a este. Ojo con este. Venga, para arriba. Pero mucho cuidado con los pinchos. Caer en los pinchos es muerte directa también, ¿eh? O sea que hay que medir el balanceo muchísimo. ¿Veis que ya vamos subiendo un poquito más? Vemos las gárgolas en el exterior de la catedral. Aquí subir y subir otra vez. Esos pinchos no hagáis caso. No intentéis balancearos porque se sube por aquí. Que si no os podéis perder. Ojo con la rata esta. Hay que subir e inmediatamente colgarse de la parte superior. En esta cornisa de aquí para arriba. Aquí otra vez. Cuidado que aquí saldrán enemigos. Tenéis que tener mucho cuidado. Ahora que des... Ah, no. Yo pensé que había gente aquí. Vale. Aquí va a balancearse para bajar. Ahí la rata. Cuidado con la rata que habéis visto el daño que me ha hecho. Ojo con el tiro de ese. Me ha venido de un pelo. Mucho cuidado. Porque incluso si ven que nos pueden perseguir, os dispararán. Esto lo veremos también después. Cuidado. Ay, esquiva el tomatazo ahí. Esto es ojo. Con el badgarcio. No hay otra manera de vencer a estos tíos que os bajarán por aquí que con el badgarcio. Porque como bajen en un espacio tan estrecho y se os pongan con vosotros, os muelen a tiros o os impactan y os hacen una desgracia. Cuidado aquí. Este con la cuerda. Me aseguro de que no llegue a bajar para darme. Ese tío, ¿veis? No puede llegar desde donde estáis vosotros, pero os dispara igual. Y a través de la pared os va a disparar igual. Mucho ojo. Corriendo para que no le dé tiempo a verme, pero si me llega a ver, me dispara a través de la pared y me da. O por aquí. Bajamos, nos tiramos encima de este. No, no, no he caído encima, pero me da tiempo de dispararle. Y seguimos subiendo, aumentando la puntuación a medida que escalamos en pos del Joker. Esta es ya la última parte. Cuidado porque aquí hay dos tíos. Uno de los tomates arriba. ¿Veis? Más tomatazo en la cabeza. Y aquí primero me cargo a este y ahora tengo que intentar subir. ¿Veis? Ahí hay más arriba otro tirando tomates. Ojo con este. Vale, a por él. Y ese es el otro. Que este no sé si me... Creo que no. Pero ojo aquí. Aquí ya estamos llegando muy para arriba. Ahí me he agachado para ver que no hubiera ningún tío abajo que fuera a venir a buscarme las cosquillas. Estamos ya muy arriba. Aquí mucho cuidado. Otro tío con el tomatazo. Aquí no me quiero arriesgar. Voy a esperar a que tire para saber dónde está, porque eso os revela dónde está el tío. Y voy a subir con el Garfio. Y aquí me tengo que balancear. Aquí estoy mirando a ver cómo lo tengo que hacer. Aquí hay que colgarse en el borde. Ojo con aquel. Me descuelgo porque quiero tumbarlo antes de ponerme a hacer el macaco. Me engancho ahí arriba y ahora tendré que pegar un buen balanceo para llegar al otro lado. No hay otra forma de superar este foso. Ojo con este que mirad la vida que me ha quitado. Que no sé de dónde ha salido este tío. Se ha generado ahí. Por un pelo. Me he enganchado bien en la plataforma. Ojo con aquel que puede querer disparar en diagonal. No. Tenemos la suerte de que decide bajar la escalera. Aquí me agacho para ver que no me vaya a matar. La suerte de la caída es baja. Porque aquí como estamos ya... O sea, a estas alturas ya cualquier fallo condena la partida. Subir con el bordecito. Ahí como veis. Cuidado con la rata. Estamos ya muy arriba. Cuando veáis esta doble cornisa así es que estamos ya llegando arriba de todo. Aquí está. Este es el último piso. Mucho cuidado porque aquí aparecerá gente. En esta escalera... Uy. Ahí me agacho para esquivar. En esta escalera hay un tío tirando tomates arriba. ¿Veis? Esto es el terrado ya. Esto me dejo caer. Mira. Esas balas me han dejado vendido. Y ese tomate más. Mirad la vida que me queda. Mirad la vida que me queda. Ojo con este. Me aparto por un pelo. Pero ahora yo estoy sufriendo por el tío de arriba. Fijaos. Me va de un pelo que no me pega ese tomatazo en la cabeza. Y aquí me pega uno que no puedo esquivar. Me lo como. Me pienso que estoy ya... Pero me queda un hilo de vida. Me cargo a este tío. Y con ese hilo de vida que me queda. Me llego al helicóptero del Joker. Que se escapa. Que se escapa. Pero no. Esa es la forma. No podéis vencerle si no es de otra manera. No le disparéis. Tiradle con el garfio a la pierna. Rápido. Antes de que se escape. Se despeña del terrado de la catedral. Ojo aquí. El juego me quiere trolear. Fijaos que el juego me quiere trolear. Y cuando llega el... Fijaos. Se estampa el Joker abajo. Y aparece mi Batman ahí agachándose como si se hubiese muerto. Pero no. Aquí tenéis el final. Con un hilo de vida. Totalmente épico. Llegamos al final del juego. Qué mal rato he pasado. Encenderla va señal si queréis llamarme. Se ha acabado la película. Se ha acabado el juego. Lo hemos conseguido. Aquí empieza el siguiente loop. Como os decía es un juego de loops. Pero nosotros no vamos a seguir. Hemos visto el final del juego. Yo voy a pausarlo aquí. Para terminar ya la partida. Y aquí está. Aquí tenéis este Batman The Movie. Terminado. El primer loop. One Credit Clear. O como queráis llamarlo. Sin perder ninguna vida. Bien. Pues aquí lo tenéis. Esto es lo que ha dado de sí el Batman The Movie. Para Amstrad TPC. Del año 1989. Espero que la partida os haya parecido interesante. Os haya ayudado a recordar viejos tiempos. O a descubrir un juego que no conocíais. O quizá con la información anterior también. Cosas a las que queréis echar un vistazo. Y de cualquier manera. Si os ha parecido entretenido. Pues yo con eso me doy por bien pagado. Con cualquier consulta. Cualquier apreciación. O apunte. Queja que queráis. Ya sabéis. Dejadme en los comentarios. Que siempre aprecio mucho vuestra opinión. Y nada. Pues. Solo comentar que. No tardando mucho. Traeré. Otro. Otra muestra más. De un juego de Amstrad TPC. Quizá pensaréis. Ahora se está aquí. Cebando con el TPC. Bueno. No quiere decir que no vaya a traer otras cosas. Pero tengo ya una partida grabada de otro juego. Que también quiero traer. Que es uno de los juegos que también me gustaban más. Cuando. Cuando yo era más pequeño. Y por eso lo digo. Pues al haber vuelto a este Batman The Movie. Me hizo recordar otras cosas. Que también podía jugar. Que quizá consideraríais interesantes. Pero bueno. Que después de eso. También volveremos al tema del arcade. Del beat'em up. Del uno contra uno. Tengo pensadas más cosas que traer. Sigo practicando mi Streets of Rage 2. En modo manía. Eso es peor que la fase del Batmobile. Aunque parezca mentira. Pero en fin. Que sigo pensando en traeros cosas. Y espero que estéis ahí para disfrutarlas. Si vosotros queréis. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima entrega. Que confío que sea pronto. Y espero que paséis unos días estupendos. Tranquilos. Relajados. Y a poder ser que el calor nos torture mucho. Muchas gracias a todos de nuevo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.